Y bueno, ya para esta siguiente misión, que sí, ya sé, mi voz está muy cambiada, ¿y por qué? Porque me he resfriado y por eso estoy un tanto ronco, pero ya dejando a un lado de eso para hacer esta siguiente misión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caer en este lugar, en este lugar, a ver, lo voy a dejar en el mapa, es muy fácil, solo caes ahí en este lugar, abres, siempre te va a tocar uno de estos y te va a tocar sí o sí un pez, entonces vienes aquí y nomás apuntas y lo lanzas al agua, y así completaríamos una misión y así de fácil y sencillo. Eso sí, un consejo que no he dado, que ahorita me he recordado mientras estaba viendo este video, es que si no encuentran este cofre de peces, lo que van a hacer es agarrar una de esas cañas de pesca que lo han debido de ver, estaban en donde yo he lanzado el pez, y pescan un pez y lo vuelven a lanzar al agua, así de fácil, nada más. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, nada más, yo me despido, nos vemos en un siguiente video, adiós.